En este episodio de diarios de viaje nos dirigimos a la incomparable ciudad oasis de Dunhuang. Visitaremos las especiales grutas de Mogao. Planearemos por las legendarias dunas de la zona y reviviremos las historias de quienes alguna vez viajaron a través de la ruta de la seda. Dunhuang está ubicada en la provincia de Gansu al noroeste de China. El avión solo está a tres horas desde Beijing y en tiempos antiguos era un punto importante de la ruta de la seda, el corredor de Hexi. Era donde el comercio abandonaba China y se dirigía al oeste de Europa. Esto convirtió a Dunhuang en oasis, donde nacieron fantásticas ideas y muchos sueños se hicieron realidad. Este lugar es la razón número uno por la que la gente viene a Dunhuang. Son las grutas de Mogao y contienen cientos de grutas budistas. Es aquí precisamente donde podemos ver cómo la historia china se ha desarrollado por cientos de años. Para ser honestos, es impresionante. Por más de mil años, los monjes tallaron elaborados santuarios en el borde del acantilado gracias a los recursos de los donantes. En su interior, las obras de arte nos muestran cómo la ruta de la seda conectó el este con el oeste, imágenes budistas con elementos de la antigua Grecia y Feitien, diosas hindúes y budistas con alas como los ángeles. Durante el siglo XIV, las cuevas fueron abandonadas, pero en el siglo XX, las grandes potencias llegaron a Dunhuang enviando exploradores como Auro Steng. Una cueva secreta ha sido descubierta, llena de manuscritos relacionados con la ruta de la seda. Y esta vez, todo el mundo estaba mirando. Es como si pudiéramos ver en estas paredes la complejidad de la ruta de la seda. Saliendo de esta cueva quedada del periodo de la dinastía W del Norte unos 1500 años atrás, y pueden ver, es completamente impresionante, todos estos morales son historias budistas. Y lo más espectacular es que pueden ver la historia china en este proceso, como todo se ha unido para formar algo tan bello este hermoso complejo de grutas. Actualmente los tesoros de las grutas de Mogao están repartidos por varios países, en muchos museos de Inglaterra, Francia y Alemania. Una de las mejores formas de aprender sobre Dunhuang es a través de sus artistas locales, quienes han crecido junto a las grutas. Los tesoros de los tesoros de los tesoros. Nuestro escultor, el señor Lu, abrió esta fábrica, debido a su amor por las grutas de Mogao. Hacer estas esculturas requiere tiempo y dedicación, ya que todo es hecho a mano. Este negocio familiar emplea personas discapacitadas y de escasos recursos, ayudando a la comunidad local. Entretanto estamos aquí visitando a otro artista talentoso. Este es el famoso maestro Li trabajando en sus obras. ¿Cómo puedes convertirte en Madre? Para hacer esta pintura lo más fiel posible al fresco original, el señor Lee se dirige a las montañas donde se ubican las cuevas Yulín. Allí él encuentra los mismos minerales utilizados en la pintura original cientos de años atrás. Es tiempo de dirigirnos al teatro de Duan Juan para algo de entretenimiento nocturno. Estas adorables señoritas son feitien, obsará, como se llama en español. Las obsarás son nifas celestiales propias del budismo e hindunismo y que están presentes en los frescos de los techos de las grutas de Mogao. Estamos preservando la lucha entre el bien y el mal. Una interpretación moderna de una de las historias budistas que se encuentra en los frescos de las cuevas. Y la estrella del espectáculo es la diosa de la misericordia de los mil brazos. Les apostamos que también se impresionarán con el mercado nocturno de Duan Juan. Funciona todos los días, excepto durante las tormentas de arena. El mercado nocturno es un buen lugar para encontrar artesanías de Duan Juan hechas por artistas locales. También en este mercado podemos encontrar abundante comida. Y mientras buscábamos algo para comer, nos encontramos con un grupo de franceses. Ellos nos contaron que son un grupo de 93 ciclistas, donde el mayor tiene 80 años y están viajando en bicicleta a través de China por la ruta de la seda. A continuación, alentaremos a una caravana de la ruta de la seda un poco particular. Volaremos con un áquila por el mar de arena y probaremos una de las delicias locales. No muy lejos de la ciudad están las dunas de Ming Sha, otra de las atracciones principales de Duan Juan. Con un tramo de más de 40 kilómetros, es un recordatorio que Duan Juan es realmente un oasis en el desierto. Y entre toda esta arena, está el manantial de la luna creciente. A pesar de todas las tormentas de arena, increíblemente nunca se ha llenado. Sin duda, es un alivio para todos los viajeros de la antigua ruta de la seda. Si visitan Duan Juan, deben montar un camello. Si están en el desierto, ellos son los mejores amigos que encontrarán. Estar en las dunas es una sensación increíble, pero asegúrense de mantenerse hidratados. También deben protegerse del sol, ya que los rayos solares se reflejan en la arena. El inóspito y vasto desierto. Y podemos encontrar un desierto así de grande, solo a 3 kilómetros de la ciudad. Esto demuestra lo importante que es Duan Juan, una ciudad-oasis en la ruta de la seda. Incluso actualmente la gente viene en masa para experimentar las caravanas de camellos. Este desierto nos llena con una sensación de sobrecogimiento, pero los exploradores como Aurelstein deben haber enfrentado cada día una lucha entre la vida y la muerte. Esto es lo máximo, volar en Lalas Delta sobre las dunas de Ming Sha. Se siente como si estuviera sentado en una motocicleta que se mueve con el viento. Las vistas son impresionantes. Estamos aquí para probar la especialidad de la zona, fideos con carne de burro. Este plato es tan famoso, es por sus fideos. Para hacerlos extraelásticos, se agrega a la masa una planta local llamada Peng Hao. Esto hace que los fideos sean tan firmes que pueden estirarse hasta el otro lado de la cocina. El resultado es un bol de fideos al dente que además ayuda a la digestión. No podemos esperar para probarlos. Probablemente es el mejor de todos, pero por supuesto la parte más importante son los fideos con carne de burro. Hemos visto que lo preparan. Muy interesante. Y ahora nos dirigimos a la aldea de Zhuang Zhukou para ver algo de ópera. Estamos mirando Chu Zixi Ópera. La ópera está basada en la vida cotidiana y eventos populares de la cultura del noroeste de China. Aquí en Dunhuang se canta en el dialecto local, el shun, una mezcla de diferentes lenguas inmigrantes gracias al pasado popular de Dunhuang. A continuación llegaremos a la antigua frontera oeste de China, pero antes descubriremos las reuniones de una antigua ciudad y visitaremos un oasis en el medio del desierto. Nos dirigimos al paso Yangguan, construido cerca del inicio de la ruta de la seda. Pero vamos a hacer una parada rápida aquí en las crutas de los mil budas del oeste. En los días de la ruta de la seda, la parte oeste de las crutas de los mil budas estaba directamente en la ruta desde Dunhuang a Yangguan. Y en la ruta de la seda, la parte oeste de las crutas de la seda.